El equipo de trabajo, ándenle, venga fuerte el aplauso Gracias muchachos, a todo el equipo de trabajo de Rancho La Revolución Los Toros Legendarios del Güero Flores, directamente de Ziztácuaro, Michoacán Aquí conviviendo con... ¡Feliz Dice! ¡Un canto de los muchachos! ¡Un canto de los muchachos de la Güero Flores! ¡Un canto de los muchachos! 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 ¡No se confíe, TECOL! ¡Llega el brazo! ¡Uy! ¡Qué gran rivalidad del palo rival! ¡Vaya jugada impresionante! ¡Vaya de qué manera estamos abriendo esta tarde noche de Jaripeo! ¡Asegúrenos, muchachos! ¡Tengan cuidado, TECOL! ¡Oiga, TECOL, no se vaya! ¡No se vaya, TECOL! ¡A la mente, la mente, la mente, la mente! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Esto, listo, listo, listo! ¡Equí está la vuelta precisada, la vuelta que venga! ¡Impresionante, la saliva extraordinaria! ¡Ahhh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a ver, capolares! ¡Empiezan los tiernos lazos! ¡Trabajan los lazos! ¡Trabajan los cabezales! ¡Vamos a ver! ¡No, pollita! ¡Eras mejor de Jiménez, cabrón! ¡Vámonos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Venga, el aplauso! ¡Aquí está! ¡Listo el hombre, listo la bestia! ¡El hombre de Chorto manda a sus hielos como buscan potera! ¡Cando se ve! ¡Irre, coca! ¡Elle está en repado! ¡Y en cuenta de actuar! ¡La venta maciza! ¡Es el general Zapata! ¡Elle está el mejor del tradicional! ¡Elle va allá! ¡Impresionante la jugada! ¡Elle está brindando la monta! ¡Venga el aplauso! ¡Elle aplauso vigente! ¡Vaya! ¡Y siga! ¡Y siga, señoras y señores! ¡Vengan los brazos que vengan! ¡Vengan los cabezales! ¡Vengan los cabezales! ¡Vengan los cabezales! ¡Vengan los cabezales! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Asegúren la toma! ¡Asegúren la toma, muchachos! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Asegúren la bajada! ¡Asegúren la bajada! ¡Listos para descender de los lobos! ¡Listos para descender de los lobos! ¡Vamos a ver! ¡Ahí se baja! ¡Ahí se bajó! ¡Ahí se bajó! ¡Ahí se bajó, señoras y señores! ¡Vengan los cabezales! ¡Vengan los cabezales! ¡Vengan los cabezales! ¡Suelto de nuevo! ¡Acomódate el cabezal! ¡Aprienta la pierna! ¡Acomódate el cabezal! ¡Vaya, vaya! ¡Ahí sigue! ¡Sigue preocupado! ¡Vaya que lo sacude! ¡Lo sacude! ¡Y ahí está! ¡Sigue aguantando! ¡Sigue! ¡Vengan los cabezales! ¡Uy! ¡Vaya, vaya, jucata! ¡Ahí no se confiere! ¡Vaya que lo lleva bien bonito! ¡Vaya, caretazo! ¡Ustedes pasan cabezales! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Y Chester no se vaya! ¡Chester no se baja! ¡Chester no se baja! ¡Chester no se baja! ¡Chester no se baja! ¡Vamos a ver, señores! ¡Aquí viene la monta! ¡Aquí viene la monta! ¡Aquí viene la monta! ¡Aquí viene la monta! ¡Aquí viene la jugada! ¡Aquí viene la monta! ¡Aquí viene la monta! ¡Aquí viene la monta! ¡Aquí está la salida! ¡Y ahora! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Aquí está ese señor! ¡Sí, señoras y señores! ¡Fueña Macapullo! ¡El canto de Caliana arriba! ¡Una guerra sin cuartel! ¡Aquí está la jugada! ¡Aquí está son los vegetarios! ¡Pienso la revolución! ¡Y ese hermano de la guerra! ¡Aquí está son los vegetarios! ¡Aquí está son los vegetarios! ¡Sigue la monta! ¡Sigue la monta! ¡Sigue el hermano arriba! ¡Ay! ¡Está muchacho! ¡El hermano! ¡El hermano de Caliana había aceptado! ¡Sigue la monta! ¡Esto es el hermano! ¡Venca! ¡Ahí están! ¡El hermano arriba! ¡Sigue la monta! ¡Se ha enviado! ¡Cuánto fue! ¡Se ha enviado! ¡Se ha enviado! ¡Se ha enviado! ¡Se ha enviado! ¡Listo! ¡Venca los compañeros! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!